Ha pasado tanto tiempo Y tus manos y rodillas tienen huellas de pedir, noche y días sin cesar Pero Dios no te ha olvidado, tus clamores ha escuchado, y hoy te dice con amor Son tus lágrimas, perfume, sacrificio vivo y santo Olor grato para Dios Son tus lágrimas, perfume, sacrificio vivo y santo Olor grato para Dios Pero te hacen tristecido al pensar que en esta vida no verás jamás el sol Y has pensado hasta en tu muerte, al pensar que no verás a tus hijos otra vez Pero Dios no te ha olvidado, tus clamores ha escuchado, y hoy te dice con amor Son tus lágrimas, perfume, sacrificio vivo y santo Olor grato para Dios Son tus lágrimas, perfume, sacrificio vivo y santo Olor grato para Dios Son tus lágrimas, perfume, sacrificio vivo y santo